Me toca contra alcoholetillas, tienes mazo muletillas, no sé por qué cojones la gente te chilla De chiquito eras algo gordito, los chavalitos no te dejaban jugar al pilla pilla por esas estrías Me levantabas así la camiseta y de reojo se te veían todas las estrías Hoy me toca contra el mismo, estoy en sangre viva, vas mazo perdida Te llamo gordo porque sé que te jode Hoy me toca rapear contra un oso, contra las mole, puto Roque Félez Tienes el cuerpo de un oboe, el culo del maletero de un cicloé ¿Por qué te acercas tanto tío, no hay tanto feeling? No me llames hermano y mucho menos primi, haz algo productivo con tu puta vida, puto gordo Por ejemplo apúntate a spinning El episodio cálcula, mierda estoy aquí como Drácula, te extirmo al máximo, has visto que has hecho el léxico Tengo igual a artistas como J.C.O. a K.C.O. pero no, tengo más valores, más cojones en improvisaciones, soy vuestro el don de dones Hostia, has visto Coletillas tiembla en primera ronda y sus piernas tiemblas También para las guapas, también para las feas, pa' que lo cojas, pa' que lo baile y ver como lo meneas El Coletas es una chica que rea mierda, me cago en la puta, te me has pegado a la suela Tío, a ti te censuro, tengo estructura de lo más puro, has visto yo y te aculo Están los que se venden y les compras Y luego estás tú, puto mierda, que por ti no da ni un puto duro Me toca contra el enrique, le puedo ganar, tumbar incluso con mi dedo menique Tengo, estás tú trillado, quieres pique, estás en el suelo con tres dragos de cacique Gires chance, parce, cállate, acércate, dejadles que pasen Eres un pipa y vas de malote cuando lo más chungo que has hecho en tu vida es comer en clase ¿Qué chaval? No soy un vieja vista, no de Francia, no, internacional Pongo bombas hasta en tu váter, en tu cara un cráter, te gano yo, no hay debate Tu cara y tus granos están trillados por los turcos Los kebabs no son quijadistas, son turcos Como no tienes la ISO, no sabes, cállate, puto gordo, hijo del grano beso Ankara, el chaval es gordo y vicioso, se saca un PTP y se siente orgulloso No pasa nada, en un grado superior de esos, no patas una mierda, aún no te anda un beso De tus sentimientos, mi nombre es Bifo, lo sabes, el mayor evento, sí De mi flow estás preso, tu madre te dice, hijo, no estás gordo, solo ancho de hueso Cariño, eres un espanto, sabía que me queríais, pero joder, no tanto Oh, esa brindada, mi polla no es como tú, la mía va trioblada, súper dotada Desgracia como un vine, no puedes ganarme, ¿qué vas a hacer? ¿A escupirme? Porque tienes saliva de sombra, mi polla en tu culo se dobla Una masoca, no han abierto la piscina de mi urba, pero sí tu boca Oh, hija de puta, ¿me quieres hablarme? Que te calles, escúpame, que quiero ducharme Oh, sí, búscate un plan B, como mi grande, tú también eres grande Eh, eh, engancho el ritmo contra el jado, es un free tranquilo ¿Has visto cómo le saco el máximo partido al estribillo? Dilo, no soy tan vivo, pero me pongo agresivo, si quiero Voy a penetrar tu agujero, ¿qué va? Estamos tranquis, compi, reviento pompis, si quiero Puedo hacerlo, soy efectos placebo, si debo me elevo arriba Rasco tu barriga, escupo y parece un propio mini shibaba ¿Has visto cómo rapeo en las dos palabras suenan tan macabras? Ey, deja que las abra, me refería a tus nalgas Hacen palmas estas chatis, yo tengo unas bambas que te cagas Me encantan tus bragas, las veo de lejos A tu viejo no me asemejo, es un pendejo de mierda, le veo y ¿Qué mamón? Le voy a hacer boxeo, lo nequeo en mi ring, en mi propio round No pueden conmigo tu falso, como es Blackdown, tiene el síndrome de Down, chaval Inténtame parar, esto es una mierda capital, un pecado de esos grandes que se expanden No soy John Under, pero mi mierda suena gorda como un tanque Inténtame pararme, a ver si puedes, díselo a hombres, díselo también a mujeres Que vengan los que quieran, el número o el género, me la pela Yo soy hetero, hetero, naturalmente las hago Clavo rimas, soy un puto mago Las palabrejas no pueden contra mí, aunque esté arriba, abajo o entre rejas Lo que quieras, nena, lo que quieras, a mí me la pela Bases, instrumentales, guapas o sobre a capela Y era, quedan diez segundos, te hundo, lucía, ahora, antes son Navaso de Raimundo Contra Big Borja, wow, de puta madre, toca Me encanta Me encanta Me encanta el puto Big Borja, tiene un rollo que te caga Se pone a entonar a rapear y se osanca y las bragas Luego le seguís en Twitter y en Instagram No tiene, joder, qué mal, buscaros un segundo plan Tengo que voz, joder, cómo lo suelta en hemisferios y se pone a gritar Tengo uomos por un euro Dos por uno los vendo Calvin Klein, Calvin Klein, sí, jo Y me voy a fumar cachoblún Mohamed sellará a mi hijo, va a vestir que te cagas, va a ser demasiado pijo Sobrado de actitud, pero le voy a educar, no va a salir gordo como tú Mi monstruo lo tuyo manda cojones, me encanta cómo bailas y botan tus tetones Joder, cómo bailan, estoy que flipas, rollo Sanamboña Voz grita, tu mierda pálpita, no sé qué te pasa, tú no adelgatas ni bebiendo negrita Usa mejor rétrica y serás guapo, me cago en la puta gordo y encima cara sapo Te chupa el rabo hermano, creo que no has ganado Tus traumas de la obstancia aún no las has superado En primera ya te habías quemado Tus nalgas me recuerdan a dos bombonas de butano Con el flow, salta, que se note Estoy aquí con los míos, aves de rebote, que se note el trote Tus perros saltan y no sé, parece que están ahí con el bote Y el tartamudo, ¿crees que me ganas? Yo sudo Sueno tanto azudo, sueno tan cojoludo Tu novia más chivao que tienes, pelos en el culo Menuda putada, puta, yo soy lo mejorcito de Madrid Está compitiendo mi frío contra tu lápiz En tu cumpleaños te voy a regalar un Intimissimi 3, 2, 1, tiempo Estoy en los agudos y subo a los graves Cachando, parezco una rave Anda, réplica, lo entiendo Yo también cuando veo porno, lo miro y quiero que no se acabe Pero, ¿qué dices tú? Dice, ¿dice un tolic? Pero si el bifo es tu jefe Ya de que te quedó, pero pones en el juego a los hoy, MR, punto Es puto bifo a lo tuyo, manda cojones Si eres un suscriptor y le das a notificaciones Que llegue cada vez que subo uno Inco pluma y sudo, eres raro como sudo judo Esencia es una mierda, contra mí metes la pata No me tiras de rapero o de canal, eres un niño rata Lo sabía del principio, follarte tiene vicio Te voy a tirar, estás al borde del precipicio Anda, ¿qué dices de esta tío? Para mí una puta nena Te consuelo, pa' no vaya a ser que te rajes las venas Te me deprimes, te follo y gimes De tanto romperte el culo voy a alcanzar tres récords Guinness Pero, resucito con una poción mágica Me cago en ti, en tu padre y en todas las putas esvásticas Mi flow te mastica Tu futuro como tu chica drástica En cero toma, ya te joden, fástica Mira, me te estoy jodiendo como la serna Rapeas contra el bicho chico, mi flow es una perla Yo soy tan atractivo que quedo con tu abuela Y con solo tocarla hago que le vuelva a bajar la regla Ay, no puedes conmigo, aunque ligues a pachas Yo no estoy desnutrido, primo, estoy semicachas Haces fotos de lado, pero no creo que has marcado Tío, menudas paranoias No ves que se ríen de ti y no contigo Eres gilipollas y la cosa va tranquila Te lo digo así, lo más productivo que acepto es presentarte a un PCPI Que guarra eres, eso sí te quema Luego me habla y me dice Oye Bifo, me subes un tema Que, golpe, que voy a la tumba Puta, yo estoy por la mata curva Sí, y tú sales ahí Arcoris y todos felices Eres mazo de pipa y bastante falso No te hace ni caso, ni Rodóñez ni el Picasso Sí Eres mazo todo ya que me estás dando la brasa Tu madre se despierta a las 8 para limpiar el portal de mi casa Y fregona y lava vajillas Sí, así se pone, lavando de cunclillas Lo cuento como lo veis Se follaron a mi culo y llamo al 016 Y sí, dijo que lo hicieron sin disimulo Pero le costaron mucho porque estaba todo peludo Tal un y al cierre con cuatro pelos Que le iban a follar dos mujeres Y tres abuelos no pudieron Se tomaron viagra Ay, menuda noche que pasó Mazo de macabra Sus nalgas parlan, hace como palmas Le quería follar incluso el barman Todos se avercinaban Y él se cerraba ¿Qué pasaba? Que llegaba chica y caía la baba Era semen vaginal de ese Sus labos estaban como haciendo ese Había dos siameses Querían meterla Joder, menudamente más enferma Y yo cacho que flipas Con tres chachos Pero eran unos pipas Algunos estaban cachas Luego les pidieron el Snapchat Nah, tío, me follas Pero es que manchas Pasas, pasas con el otro Te empotro Te pones a cuatro como un potro O entra otro Joder, dame que no pare Estoy recargando quinta Como un McLaren Menuda auto violada Qué masturbación, colega Esto es lo que se lleva Esta nueva escuela No sé si te enteras Sí Tiempo